6. Por si aún no lo sabías, la creadora de la generación 4 de My Little Pony, el programa que tuvo más fama, es Lauren Faust, de actualmente 47 años de edad. 7. My Little Pony es una de las series con más pornografía en internet. El término adecuado para referirse a este contenido es Club, y existen muchísimos fanáticos del mismo. 8. La voz oficial de Twilight en español latino es Carla Castañeda, como ya muchos sabemos, pero por alguna razón, del capítulo 14 al 24 de la temporada 1, fue doblada por Carolina Ayala, dando un cambio no muy agradable para todos. Número 9